Volcán Nevado del Ruiz, alerta por caída de ceniza en Manizales. Conforme al último reporte expuesto por el Servicio Geológico Colombiano, el edificio volcánico disminuyó sus sismos, aunque la emisión de columnas de humo alertó a la ciudadanía de la capital de Caldas. El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer el reporte del Nevado del Ruiz tras el seguimiento realizado entre el 27 y 28 de abril. Conforme a lo expuesto por la entidad, el volcán presentó importantes cambios en sus fenómenos, aunque su proceso se ha mantenido estable con relación a algunos factores como la actividad sísmica. Si bien los movimientos helúricos en el edificio volcánico tuvieron una leve disminución con relación a los estudios realizados durante la semana, varios fueron percibidos en zonas en donde ha sido recorrente este tipo de actividad, priorizando el suroccidente, nororiente, oriente y sur del país con una profundidad media que no supera los 6 kilómetros. El fracturamiento de roca dentro del volcán es continuo, fenómeno que retoma su actividad en la última semana. No obstante, el movimiento de fluidos en la zona del cráter es algo que no ha cesado, provocando también la evidente emisión de cenizas que, de hecho, marcó un importante precedente según el más reciente reporte. Uno de los fenómenos que más llamó la atención a la ciudadanía, que habita la zona aledaña al volcán, tiene que ver con la emisión de ceniza, pues fragmentos de esta fueron percibidos en Manizales, principal capital que resalta como la más cercana al Ruiz. Aunque algunos días la actividad del volcán Nuevo del Ruiz es baja, la inestabilidad del mismo es muy alta, tal como resalta el servicio geológico colombiano al afirmar que los fenómenos son oscilatorios. La salida de diferentes componentes desde el cráter continúan siendo estudiados. Mientras tanto, la comunidad vigila desde la lejanía, pues lo único que se perciben son las columnas de humo. En el interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas.